La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. ¡Manos arriba! ¡Todo el mundo! Esta es una historia de intimidación y terror de un hombre que va tras el dinero. El dinero de una joven que se vuelve una criminal. Y de un policía que no se rinde. Es la historia de la búsqueda global por parte de oficiales que quieren detener a estos criminales para llevarlos ante la justicia. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Malas compañías. Scottsdale, Arizona. 10.45 de la mañana. La situación es normal en un banco local. Pero luego... ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Tú también! ¡Levanta las manos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Hacia allá! ¡Rápido! ¡Rápido! Un hombre amenaza con matar a quien active la alada. ¡Muévete! ¡Ten cuidado con un movimiento en falso! ¿Entendido? Ordena a las empleadas que vacíen las cajas y se acuesten al suelo. ¡Vacíen los cabinetes! ¡Deprisa! ¡Ahora salgan! ¡Salgan de aquí! ¡Al suelo ahora! ¡Boca abajo! ¡Boca abajo! ¡Rápido! Parece que quiere asesinarlas. En vez de eso, huye con $32,000 en efectivo. Las cajeras esperan que el auto se aleje y se apresuran a cerrar el banco y activar la alarma. ¿Activaste la alarma? ¡Sí, claro! Atención a todas las unidades. Los oficiales que se encuentran más cerca tardan minutos en llegar. Unidad 10-12 a Juan Bravo. Bien, voy en camino. 10-4. Tom Van Meter, del Escuadrón de Crímenes Violentos de Scottsdale, también recibe la llamada. Recuerdo que salí rápido de la estación, porque llegar a una escena y atrapar al criminal es el sueño de todo policía. Pero el ladrón emprende una huida rápida. Entra a un estacionamiento para deshacerse del auto. Lo tiene todo planeado. Para huir de la policía, crea una distracción. Si no puede escapar de ellos, puede al menos retrasarlos. Y desaparece tras una cortina de humo y confusión. El centro de emergencias envía a los bomberos al incendio, dejando pocos oficiales en la escena del crimen. Es mucho para la policía suburbana de Phoenix. Scottsdale es una pequeña comunidad en las afueras de la ciudad y no tenemos tantas unidades para atender cada llamada. Cuando el primer oficial llega al banco, las cajeras le relatan el robo. El ladrón llevaba una media en el rostro, así que solo pueden describir su ropa y algunas características. No es mucho, pero la policía lo difunde. La descripción coincide con la de un hombre visto en el auto, caucásico, atlético, castaño, vistiendo camisa blanca y jeans. Un helicóptero de la policía está en el aire. Se dirige a Scottsdale para ayudar en la búsqueda. Desde las alturas, el piloto observa un sedán oscuro que se aleja del área del incendio. El piloto de helicóptero, Larry Hallas, lo sigue y mantiene una distancia prudente. Sí, creo que allí está el sospechoso. Tratamos de ser lo más disimulados posibles al seguir este auto, ya que no queríamos que el sospechoso supiera que lo teníamos. Tratamos de ir tras él. Pero no pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. Y Hallas no puede llamar a la policía directamente. Depende de los mensajes para enviar su ubicación. En cada segundo se arriesga a ser visto. El departamento de policía de Scottsdale tenía un sistema de radio diferente al de la policía de Phoenix. Y eso hacía difícil que las unidades en tierra obtuvieran la información a tiempo. El retraso es demasiado largo y no pasan desapercibidos. El sospechoso cambia de rumbo tratando de distraer al helicóptero. Primero fue al este y luego al oeste. Creo que como notó nuestra presencia, quiso confirmar que lo estuviéramos siguiendo a él. Pero se mantienen siguiéndolo, comunicando su posición. Hasta que el auto se detiene en un centro comercial. Por desgracia, en ese momento perdimos el auto cuando entró al estacionamiento del centro comercial. Mientras tanto, el detective Van Meter coordina a la policía en tierra. Tuvimos que hacer muchas cosas a la vez y rápido. Mandé a varias unidades al banco. Mandé unidades al incendio para que registraran el auto allí. El FBI se unió a nosotros en el centro comercial. Y empezamos una investigación conjunta para localizarlo. En el estacionamiento, los oficiales encuentran el auto que el helicóptero siguió. Aún no saben si hay alguna relación con el incendio y el robo hasta que lo registran. En el asiento del colpiloto pudimos observar un morral abierto que tenía muchísimo dinero. También vimos una media que estaba encima del dinero. Era el auto que buscaban, pero no había señales del ladrón ni del arma. Pudo haber entrado al centro comercial o a otro auto en el estacionamiento. Era muy caótico. Estaba la policía de Scottsdale, también la policía de Phoenix y además el FBI. Y los vigilantes del centro comercial. En el centro comercial hay cuatro niveles, 200 tiendas y miles de visitantes. La policía solo tiene una vaga descripción y un auto. Pero el ladrón continúa cambiando su aspecto. Van Meter descubre que el sospechoso hizo su investigación. Encuentra el recibo de un escáner policial. Monitoreó nuestra frecuencia de radio. Sabía que lo seguíamos. Es decir, sabía del helicóptero. Pero tal vez no le dio importancia. Incluso pudo haber cometido algún error. Eso explicaría por qué dejó el botín. Dentro del auto, Van Meter hace otro hallazgo sorprendente. Una billetera. Contiene la identificación de Craig Pritcher. Solo hace surgir más preguntas. ¿Es la billetera del sospechoso? ¿O él la dejó a fin de distraer a los investigadores? La policía aún no tiene idea. Pero pronto lo descubrirán. Comparan el nombre de Craig Pritcher con la base de datos. Les dije a otros detectives que investigaran si estábamos buscando a alguien que robó por primera vez. O si buscábamos a un peligroso criminal que estaba cerca del estacionamiento y posiblemente dentro del centro comercial. Sin importar quién sea, está armado. Se alerta a todas las tiendas sobre la búsqueda. Los empleados de una tienda de ropa masculina llaman. Un cliente acaba de comprar ropa nueva y dejó atrás la que tenía. Las prendas coinciden con la descripción original del sujeto. El tiempo pasa y la policía crea una descripción autorizada que envían a múltiples agencias de la ley y a todas las tiendas locales. Buscamos a un fugitivo descrito como caucásico de 81 kilos y 1 metro 78. Van Meter coordina todo desde el estacionamiento. Parece una locura, pero cree que el ladrón regresará al auto. Me quedé cerca del auto. Antes había visto a sujetos rodear el área para luego regresar a su auto y escapar. Pero el sujeto es un camaleón. Van Meter se entera de que cambió nuevamente de ropa. No es un ladrón principiante. Analizaba todo. No tenía miedo. Él pensaría, ¿qué haré? ¿Cómo saldré de aquí? Y se cambia de ropa. Bueno, alguien me verá. Lo haré otra vez. Un ladrón debe ser bueno para cambiarse tres veces. Al menos logran investigar la identificación hallada en la billetera. Craig Michael Pritchard estuvo en prisión por robo a mano armada. Tiene un historial de crímenes violentos. Ya que se enfrentan a un crimen, no quieren enfrentarse a la violencia. En un centro comercial, rodear a Pritchard podría ser desastroso. El peor caso era que lo confrontáramos y tratara de herir a cuantos oficiales pudiese o que tomara un rehén y tratara de escapar y que alguien inocente saliera herido. Pero por ahora no hay confrontación. Primero los oficiales deben hallar a Craig Pritchard. 12 de agosto de 1997, Craig Pritchard entra en un banco en Arizona, saca un arma y sale con 32 mil dólares en efectivo. La policía lo localiza en un centro comercial, pero Pritchard desaparece. Tom Van Meter bloquea el lugar, pero teme por los visitantes. Estaba armado, era peligroso, tenía historial como ladrón de bancos y era muy violento. La policía revisa el lugar, pero no lo encuentra. Después de seis horas, Van Meter manda retirar a los agentes. De alguna forma, Pritchard logró huir. De la búsqueda se pasa a una investigación detallada de su vida. Empiezan en su última dirección, un apartamento en Scottsdale. En la solicitud de alquiler había dos nombres, el de Craig y el de su novia. La buscamos en su trabajo y en su casa. Hablé con ella, me identifiqué y le dije por qué estábamos allí. Le dije que no teníamos tiempo para juegos y que debíamos encontrar a Craig Pritchard de inmediato. La joven sabía que Craig tenía historial, pero jura que no sabía que planeaba robar el banco de Scottsdale. Ella dijo que él la había llamado ese día. Sonaba alterado y que no podría verla más. Ahora se explica por qué. Ella nos dio su información básica, quién era, dónde estaba, familia, amigos y conocidos. Luego enviamos oficiales a la casa de sus padres, al negocio de su padre y a la casa de su hermana. Vigilamos esos lugares pensando, ¿cómo saldrá de aquí? ¿Cómo dejará el pueblo? La policía pide ayuda al público. Tratamos de que la información se difundiera y que su rostro apareciera en las noticias. Esa noche, el noticiero cubre la historia. La policía cree que el sujeto se llama Craig Pritchard, está armado y es peligroso. El plan resulta. Los empleados de un bar lo reconocen y llaman a la policía. Fui allí y hablé con los empleados y supe que un sujeto entró al bar luego del robo al banco. Dijeron que Pritchard tomó algunos tragos, hizo un par de llamadas mientras veía la operación afuera. Dijeron que miraba hacia la ventana a cada momento cuando las patrullas rodearon el lugar. Después de unas horas dejó el lugar con una bolsa grande. La policía cree que llamó a alguien para que lo buscara y huyó del sitio sin que nadie lo notara. La policía se enfoca en saber dónde buscar a Pritchard. Deben saber más sobre su pasado y no tienen que buscar muy lejos. Varios colegas, incluyendo el jefe adjunto, habían sido compañeros de escuela de Craig Pritchard y me contaron todo sobre su pasado, lo que fue de gran ayuda. Pritchard fue una estrella del béisbol en secundaria y la universidad. Incluso llegó a las ligas mayores hasta que Barry Bones se unió a su equipo. Opacado y decepcionado, deja la universidad y luego a su esposa e hijos. El asistente del fiscal, Michael Kemp. Craig Pritchard tuvo varias oportunidades en la vida. Por alguna razón, empezó a robar bancos. Pritchard estuvo detenido por cinco años en una prisión federal de Arizona por robo a mano armada y fue liberado en junio de 1996. Solo le tomó un año para recaer en el mal hábito. Quizás lo planeó todo el tiempo. Normalmente, el sujeto tiene un problema, como abuso de sustancias o deudas. Pero no hallamos evidencia de ninguna de estas cosas y era un misterio el por qué se convertiría en un ladrón de bancos, aparte de que era una forma fácil de obtener dinero. Los investigadores registran hoteles, autos, cualquier cosa que dé a una pista. El FBI se une, ya que el robo a bancos es un crimen federal. Como estaba el FBI, se publicó un boletín nacional que daba una breve descripción del robo. También fotos de Craig Michael Pritchard y una descripción de él. Las autoridades arrestaron a Pritchard por primera vez al abordar un vuelo a Australia. Por eso alertan a las fronteras y a los aeropuertos. Teníamos que hacer lo posible para hallarlo, ya que sabíamos que no encontraría un trabajo. Saldría y haría exactamente lo que hizo antes. Y lo haría mejor. Especialmente si tiene ayuda. Semanas después, Pritchard llega a Nuevo México. Conoce a un ambicioso comerciante en un bar. Conversan y el hombre le presenta a su hermana. Nova Guthrie. Ella y Pritchard se llevan bien. Nova creció en un hogar conservador. Graduada en la universidad, buscaba aventuras. Y con Craig, las consigue. Halloween, 1997. Durango, Colorado. 4.30 de la tarde. Los empleados de un banco terminan su jornada. Antes de cerrar, apagan el sistema de vigilancia. Y Pritchard entra en acción. Vamos, rápido. Manos arriba. Ni pienses en activar esa alarma, ¿me oyes? Te mataré si lo haces. ¿Entendido? Entren a la bóveda. Entren. Ignora las cajas de los billetes marcados. Ordena a los empleados que vayan a la bóveda. Vamos, de rodillas. Abajo de rodillas. Rápido. Les ordena llenar su bolsa con muchos billetes. ¡Deprisa! Pritchard mantiene contacto con su nueva cómplice. Afuera, Nova vigila. Él amenaza con matar a todos en el banco si oponen resistencia y les ordena que se acuesten. Pero esta vez, los ata con bridas de plástico. Todo termina en un instante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Rápido! Los ladrones escapan con más de 64 mil dólares en solo minutos. El doble del robo de Scottsdale. Con una nueva conductora, el escape fue mucho más fácil. ¡Buen trabajo! Cuando los empleados logran liberarse y activar la alarma, la policía de Durango corre a la escena. Sin saber qué sucede, proceden como una situación de rehenes. El detective de la policía de Durango, Tom Boyce. Nos preocupaba su seguridad. No sabíamos si los ladrones estaban allí, si los empleados u otros ciudadanos de la localidad estaban en peligro. No lo sabíamos. Se llama al banco para pedir que salga un empleado. FBI, ponga las manos encima de la cabeza. Cuando el empleado asegura que el ladrón escapó sin tomar rehenes, empieza la investigación. La policía descubre que el ladrón entró justo después de que se apagaron las cámaras. Obviamente no era coincidencia. Llevaba una máscara, algo común en época de Halloween. Y no estaba solo. Tenía un cómplice que conducía y vigilaba. El empleado oyó una voz de radio, diciéndole al ladrón que había alguien que caminaba cerca. Casi no dejó pistas. Nada que pueda identificarlo. Solo dejó las veridas con las que ató a los empleados, algunas monedas y billetes de baja denominación. La puerta de la bóveda estaba abierta. Eso era todo. Era una escena muy limpia en su mayor parte. El detective sabe que son ladrones profesionales. Fue muy bien palaneado. Los sospechosos habían vigilado el banco antes del robo. Conocían su disposición, sus horas de trabajo, y era obvio que decidieron robarlo a la hora del cierre. Un testigo en un interrogatorio afirma que el sujeto entró en un auto conducido por una mujer de cabello corto y oscuro, pero no anotó la placa, así que no era una pista sólida. Los escuadrones antirrobos del FBI suelen compartir información sobre casos no resueltos. Craig Pritchard concuerda con la descripción del ladrón de Durango y su personalidad agresiva. Pero cinco meses después, durante otro día festivo, hay otro robo. El 17 de marzo de 1998 hubo otro robo. En Aztec, Nuevo México, 61 kilómetros al sur de Durango. Ese robo ocurrió el día de San Patricio. Fue igual que el robo de Durango. Un hombre enmascarado vacía la bóveda y ata a los empleados con bridas de plástico. Durante el robo, habla con su cómplice a través de la radio. Su descripción concuerda con la de Craig Pritchard. Es una pista que aprovecha la policía. Pritchard suele abandonar sus autos para distraer a los testigos. Los investigadores siguen ese indicio. Decidimos revisar los registros de remolques. Descubrí que uno de nuestros oficiales remolcó un vehículo de un estacionamiento una cuadra al sur de donde ocurrió el robo. Los agentes usan el número de identificación del vehículo para encontrar al dueño original, quien explica que hace poco vendió el auto a una mujer llamada Nova Guthrie y a su novio. La policía descubre que la familia de Guthrie vive cerca. Afirma a los investigadores que tiene meses sin saber de ellos. Las autoridades ahora tienen dos sospechosos. Cuando Nova Guthrie contacta a su familia, descubre que el FBI los había llamado y les había hecho preguntas incómodas. ¿Qué? ¿El FBI? El FBI está cerca. Era hora de irse. La pareja bautizada por la prensa como los Bonnie y Clyde modernos huyen en busca de un nuevo hogar y objetivo. El FBI y la policía buscan a Craig Pritchard y a Nova Guthrie por una serie de robos a mano armada. ¡Vamos, vamos! Por eso la prensa los llama los Bonnie y Clyde modernos, idealizando la carrera criminal de la pareja. Pero el detective Van Meter no comparte esta opinión. Cuando alguien te apunta un arma en la cabeza, te dice que te arrojes al suelo y empiezan a maldecir, a gritar y a insultarte, no sabes en ese momento si todo se acabará para ti. Craig Pritchard no es un héroe. Es un peligroso criminal. La descripción hecha por la prensa de Pritchard como un carismático criminal no es acertada. Luego de fracasar como estrella del béisbol, Pritchard abandona a su esposa y tres hijos y comete varios robos a mano armada. Es atrapado, arrestado y liberado con una deuda de 100 mil dólares en manutención. Su cómplice, Nova Guthrie, tuvo una vida acomodada como estudiante y planeaba ejercer la pediatría. Pero tras graduarse, conoce a Pritchard y se enamora de él. Atraída por una vida de crímenes, abandona su carrera y su crianza en un hogar conservador. Pritchard no es el típico ladrón de bancos. Se trata de un ladrón de los más peligrosos. La mayoría de los ladrones de bancos le entregan una nota al cajero, escapan con unos miles de dólares y son atrapados con rapidez. No es el caso de Pritchard. Él toma el control de todo el banco con facilidad y amenaza con su arma. En estos robos, existe el riesgo de que todo termine en un baño de sangre. Tom Van Meter sabe que es cuestión de tiempo para que mate a alguien. No se rendirá. Revisé su licencia de conducir cada seis meses. Lo investigué mediante sus hijos. Revisé los nombres de sus familiares. Se convirtió en algo personal y lo encontraré. No me importa lo que deba hacer ni cuánto me tarde. Pero la pareja se mantiene fuera del radar de la policía hasta que se les acaba el dinero y deciden robar otra vez. Esta vez, van al noreste del Pacífico. Los empleados de un pequeño banco en Bend, Oregon, no saben que los criminales llegaron a su pueblo. El gerente Bill Olson. Gracias. Era un viernes en la noche como cualquier otro en el banco. Hasta la hora de cierre. Dos minutos antes de las seis, fui a la puerta principal para cerrarla como lo hacía siempre. Pero allí termina un día común y corriente. Salto ahí. No te muevas. Ven acá. Ven acá. Asegúrala la puerta. Asegúrala. Tú. Tú y tú. Salgan de ahí atrás ahora. Gritaba. Era agresivo. Salgan de ahí. Nos mataría, nos volaría la cabeza si activábamos la alarma. En particular, la alarma silenciosa que alertaría a la policía. Tenía un escáner de radio y lo monitoreaba. Y decía que si activábamos la alarma, él lo sabría. Los empleados estaban entrenados para obedecer a fin de sobrevivir. No vale la pena ser un héroe o tratar de detener el robo. Uno se vuelve muy obediente y hace lo que ellos dicen. Cuando saca las bridas, Olsen recuerda un truco que aprendió. Cuando era niño, veía un programa todos los sábados en la mañana y uno de los trucos que nos enseñaban era que si éramos atados, debíamos colocar las muñecas en cierto ángulo para que cuando ataran la cuerda, solo tuviésemos que rotar las muñecas y así nos liberaríamos. ¡Deprisa, señora! No tengo todo el día. ¡A la novedad! El ladrón ordena a una empleada que abra la bóveda y llene su bolsa con billetes. Solo pidió dinero de la bóveda, nos dijo, no quiero dinero de la caja, sabiendo que estaba marcado y que había alarmas silenciosas que no podía atravesar. El asaltante se muestra agresivo. De vez en cuando apuntaba a los otros dos para mantenerlos asustados, creo, pero luego dirigí el arma a mi cabeza. Estábamos arrodillados cerca de la bóveda sin saber qué pasaría, si él nos dispararía a todos o alguno. El escáner suena, pero no hay noticias de un robo al banco. Debido a que estaba cerca de él, pude escuchar el ruido de fondo de la policía y de las diferentes llamadas que recibían. ¡Deprisa! ¡Sal de ahí! ¡Ahora, al suelo! ¡Al suelo y boca abajo! ¡Pon las manos tras la espalda! ¡Tras la espalda! ¡Donde pueda verlas! ¡Cien segundos, señora! ¿Entendió? ¿Entendió? Luego de amenazar por última vez, abre la puerta y desaparece. ¡Vamos, vamos, vamos! El plan de escape de Olsen funciona y rápidamente es liberado. Vea la puerta, ya regreso. Observa un auto de color claro, pero no distingue el número de matrícula. Bien. ¿Te ató la pierna? Sí. Ya veo. Tuvimos suerte de no salir heridos. Hubiese sido terrible si escuchaba algo a través de la radio que lo hiciera sentir amenazado. Creo que pudo habernos disparado a todos. La policía determina que robó más de 120 mil dólares. No hay evidencias útiles, ni huellas, ni una descripción. El detective de Bend, Kurt Custer. Todos los detalles, que llevara guantes, que ocultara su identidad, la radio que tenía, identificaban que era un ladrón experimentado. No es la primera vez que robaba un banco. Solo un profesional lograría un robo tan limpio. Así que empezamos a buscar cada indicio que pudiéramos a fin de hallar algo para identificar al sospechoso. A pesar de la intensa investigación, no hay resultados. Se hallan en un callejón sin salida. Uno teme que él continúe robando bancos y que con el tiempo lastime a alguien. No queremos que eso pase. Ese es nuestro mayor temor. La descripción del ladrón de Bend coincide con la de Craig Pritchard, a quien Van Meter ha buscado por dos años. Este fue el único caso que no quité de mi escritorio. Siempre estaba en una esquina, lo miraba a menudo. Trabajé en otros casos, pero siempre revisaba este. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué más podría hacer? El detective no puede hacer más. Para capturar a los ladrones, debe esperar hasta que aparezca una pista. Pero nunca esperó que la pista que necesitaba cruzara su puerta. Craig Pritchard y Nova Guthrie han escapado de la policía por casi dos años. Son sospechosos de una serie de robos bancarios por un total de 250 mil dólares. Pero, algo extraño ocurre. 2 de marzo, 1999, un capellán entra en la oficina del FBI de Denver con una visitante sorpresa. Nova Guthrie, la pareja de Craig Pritchard, decidió dejar al ladrón. su familia logra convencerla de hablar con su pastor, quien la incita a rendirse. Acepta ayudar a la policía y al FBI, aunque no sabe dónde se encuentra Pritchard. Cuenta en detalle cómo realizaron los robos en Colorado, Nuevo México y Oregon. Empezaban rentando un apartamento con vista al banco. Compraban artículos usados en efectivo, como radios, un escáner o máscaras, de los que se enteraban en los anuncios de los diarios. Pritchard pasaba semanas planeando cada golpe. El detective Kurt Custer. En ese tiempo vigilaba el banco, las horas en que abrían y cerraban la disposición del banco y dónde quería que su cómplice lo esperara. Sabía dónde estaba la bóveda, dónde estaban los empleados, cuándo cerraban el lugar y a qué hora iban a casa. Iban en autos usados baratos. No robaban autos para no llamar la atención de la policía. Durante los robos, Nova vigilaba y conducía el auto para poder escapar. Él entraba en el banco con el arma. Se movían rápida y sistemáticamente para eludir a la policía. Después de cada robo, buscaban billetes marcados o dispositivos de rastreo. Abandonaban el auto y quemaban sus herramientas. Luego, huían en autos diferentes, dirigiéndose a la frontera o a un aeropuerto. Siempre viajaban por separado y se comunicaban por teléfonos públicos o correos electrónicos. Compraban identificaciones y pasaportes falsos con los que viajaban a Canadá, Europa y Centroamérica. No se quedaban mucho tiempo en un lugar. Guthrie acepta declarar en contra de Pritchard y el FBI la libera bajo el cuidado de su familia en Wyoming. Lo que sorprende al fiscal de Arizona Michael Kemp. Pienso que las autoridades creían que como vino por voluntad propia a cooperar y a prestarles asistencia, no escaparía si era dejada en libertad. Pero no entendían la influencia que tenía Craig Pritchard sobre ella. Las autoridades se apresuran a Ben, Oregon, donde Guthrie y Pritchard planearon su último robo. Según Guthrie, se mudaron allí antes del robo. Por eso la policía quiere registrar el lugar. No es suficiente que una persona diga que alguien más lo hizo. Primero hay que confirmar esa información. En la chimenea hayan bridas de plástico y látex derretido. El material que usaban para las máscaras. En todo el lugar encuentran docenas de huellas dactilares, incluyendo las que necesitan. Encontramos huellas que el laboratorio de policía de Oregon indicó que pertenecían a Craig Pritchard. Ya es algo. Las huellas confirman la declaración de Guthrie, pero no los ayudan a encontrar a Pritchard. El FBI y la policía envían los datos de Pritchard a todos los departamentos del país. Y de acuerdo con el testimonio de Guthrie, puede que tengan que expandir su búsqueda. Tuvimos que usar todos los recursos que teníamos. Era un trabajo en equipo y había que actuar así para tener éxito. Pritchard podría estar en cualquier parte del mundo. está en algún lugar del mapa y mi trabajo es encontrarlo. Pero los investigadores tienen otra sorpresa cortesía de Nova Guthrie. Aquí el oficial James. De repente, no fue un día a trabajar y hallaron su auto en la autopista. Se había ido. En el primer interrogatorio nos dijo que se comunicaba con Craig por internet. Pensamos que ella había tratado de contactarlo para regresar con él. Creíamos que eso fue exactamente lo que hizo. La pareja se reencuentra y otra vez son fugitivos. Interpol actúa rápido, incrementando la presión para atraparlos. Pero el antiguo jefe de Interpol John Imhoff sabe que los ladrones podrían caer en pánico. Era cuestión de tiempo para que cometiera un homicidio. Alguien iba a oponer resistencia. Entraría en un banco donde algún guardia sacaría un arma y Craig tendría que matarlo. Pero primero Richard tenía que huir lejos. No podía regresar a los Estados Unidos con tantos oficiales buscándolo. Tenía muchos agentes siguiéndole el rastro. Cuando deja el país sabe que complica las cosas para los oficiales. Pero Interpol empareja la partida enviando notificaciones a todos los países. Nueva Escocia, Canadá parece el lugar perfecto para esconderse pero fotos de Craig Richard y Navagotry circulan por todo el mundo. Es un juego de hockey, un oficial observa a los fugitivos, sabe que es muy peligroso detenerlos solo y pide refuerzos. Pero la pareja ha estado en fuga por años. Saben cuándo desaparecer y cómo hacerlo. Cuando llegan los refuerzos, la pareja ya no está. Tuvimos varias pistas e indicios pero ellos siempre andaban un paso adelante. a veces viajaban juntos y otras se separaban. Los investigadores tratan de rastrear la actividad de la pareja por internet pero son muy listos como para dejar pistas. Cambiaban de identidad y cambiaban de lugar en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Alguien que cambie su identidad tan seguido es difícil de encontrar. La pareja escapa de la policía en cada ocasión y se mantienen fuera de alcance. Pero los investigadores tendrán un golpe de suerte y el mundo será un lugar muy pequeño para Guthrie y Pritchard. El sospechoso de cuatro robos Craig Pritchard ha huido de la justicia durante dos años. Tom Van Meter pide ayuda a un popular programa detectivesco. espera a ver que sus amigos y familiares lo animen a regresar. Cuando transmitieron el segmento su ex esposa apareció para que él pudiera verla. También sus hijos aparecieron lanzando una pelota de béisbol y organizamos un sitio chat esperando que él pudiera comunicarse para así localizarlo. El fugitivo no muerde el anzuelo psicológico pero la policía espera que el programa y la subsecuente campaña los ayuden a atrapar a Pritchard y a su cómplice Nova Guthrie. Repartimos casi 50.000 volantes con el servicio postal y enviamos su fotografía a las oficinas de correos. Agosto 2003 La táctica da frutos. Un sudafricano que se encontraba en Estados Unidos ve uno de los volantes, reconoce a los fugitivos y contacta al FBI. Conoce a Guthrie como Andy la gerente de un club nocturno famoso en Ciudad del Cabo. Pritchard va a menudo a ese club y se hace llamar Dane. El testigo afirma que la página web del club muestra las fotos de sus empleados. Cuando supimos de la página la visitamos y de inmediato vimos la foto de la cómplice de Craig no había duda de que era ella. Van Meter ahora sabe por qué Pritchard no vio el programa. A Johnny Mhoff no le sorprende que la pareja haya huido a Sudáfrica. Cuando Craig Pritchard escogió Sudáfrica como lugar de escape pensó que el hecho de que Sudáfrica tiene una gran población de expatriados conoce el idioma y las identificaciones que pudiera haber conseguido para residir allí. Así que no serían fácilmente reconocidas como falsas. Interpol y el FBI ponen manos a la obra. Contactan a las autoridades locales que están dispuestas a ayudar. Los policías son policías y si hay un ladrón de bancos escondiéndose en tu país aunque sea extranjero vas a hacer lo correcto y lo llevarás ante la justicia. Interpol Sudáfrica debe actuar rápido y con discreción. Nilton Méndez de Interpol Sudáfrica sabemos sabemos que el mundo es muy grande hoy podrán estar en Sudáfrica pero mañana podrían estar en otro lugar cuando hablamos de cambiar de identidad obtener pasaportes o documentos falsos es muy fácil no queremos hacer algo que haga que se escapen la policía de Ciudad del Cabo con el FBI emprenden la vigilancia del club nocturno a fin de encontrar a la pareja no tienen que esperar mucho para verlos el detective Dietmar Kiberger ve a una mujer con la descripción de Guthrie y observa que tiene el tatuaje de un sol en la espalda estaba con un agente del FBI y le pedí que contactara a su agencia en Estados Unidos para verificar si esta persona tenía un tatuaje el agente verifica su identidad encontraron a Nova Guthrie la policía de Ciudad del Cabo espera que los lleve hacia Pritchard y lo hace dirigiéndose al apartamento que comparte con el ladrón ahora deben determinar cómo arrestarlos sin que haya heridos en el proceso si ahí está muchos actúan como cuando se rodea a un animal estos se vuelven muy peligrosos el nivel de riesgo relacionado con esa desesperación siempre aumenta los investigadores esperan vigilan a la pareja por varios días y averiguan su rutina a fin de atraparlos cuando sean más vulnerables Nova y Craig siguen un patrón desarrollado para descubrir si son vigilados así que cuando Guthrie llega del trabajo siempre llama a Craig ella le informaba que iba a casa y él se asomaba al balcón para observar si alguien la seguía a pesar del plan de la pareja la policía de Ciudad del Cabo los observa sin ser detectados cuando averiguan todo lo que pueden se preparan para actuar un equipo táctico de arresto planea la operación actuarán cuando la pareja esté en casa viendo televisión Richard estará desesperado y posiblemente armado creen que estará listo para matar para proteger su libertad cuando estás ansioso y al límite cualquier cosa puede pasar podría ser un desastre o podría ser un éxito hay que asegurarse de tener el elemento sorpresa cuando se efectúa el arresto el plan funciona Richard es atrapado con la guardia baja manos arriba manos arriba entre ahí les informé que en Estados Unidos eran buscados por robo a bancos los llamé por sus nombres Craig y Nova y no por los alias que usaron respondieron a esos nombres lo que confirmó que eran los sospechosos después de dos semanas buscando a Craig Richard la policía al fin lo arresta sin problemas junto a su cómplice Nova Guthrie gracias a la coordinación de Interpol Nilton Mendes es el jefe de la unidad de extradición de Interpol Sudáfrica queremos que el mundo sea un lugar más pequeño para los criminales en fuga que sepan que pueden huir pero tarde o temprano los vamos a atrapar Tom Van Meter esperó ese día durante seis años ahora debe extraditar a los fugitivos a los Estados Unidos nos aseguramos de completar el papeleo de estar listos para realizar el proceso de extradición rápida y prudentemente sacarlos de Sudáfrica lo más pronto posible Pritchard permanece detenido en Sudáfrica hasta que el alguacil llega para extraditarlo para Pritchard todo era sobre el dinero pero para Guthrie era algo más personal en el trayecto de vuelta a Estados Unidos Nova Guthrie habla con la alguacil Brenda McLaughlin solo fui a transportarlos no traté de sacar la información pero ella dijo que se había dado cuenta de su error de que estaba mal pero que lo haría de nuevo para estar con Pritchard ahora gira a la derecha y sostenga el cartel Nova Guthrie es declarada culpable de los robos y sentenciada a 10 años de prisión el cerebro de la operación Craig Pritchard también se declara culpable y obtiene 22 años y medio se les ordena pagar a los bancos 200 mil dólares como restitución lo encontramos lo atrapamos todo salió bien me sucede que cuando comienza una investigación investigo crímenes violentos en contra de otros no es tanto que quiera atraparlo sino la satisfacción de poder decirles a las víctimas por fin lo atrapé y no volverá a escapar no lastimará a nadie más eso se acabó la policía sospecha que Craig Pritchard robó casi una docena de bancos en Estados Unidos llevándose cientos de miles de dólares sus crímenes causaron una ola de terror en Estados Unidos pero gracias a Interpol y a la policía Craig Pritchard pasará las próximas dos décadas de su vida en una prisión de su vida